Hola, soy Robson Jacobson. Bienvenidos a la comunidad Jacobson 3D. En este vídeo, quiero hablar sobre los 9 plugins que yo considero essenciales para SketchUp 2020. Porque son los plugins que he probado y están funcionando. Quizás hay otros que me gustan, pero que todavía no están funcionando en SketchUp 2020. Entonces, tengo aquí un listado de plugins que están aquí separados. Bien, y todos estos plugins, los enlaces para que vayan a estas páginas y puedan descargar los plugins, los voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo. Voy a empezar con este primer plugin que es el SketchUV. Es un plugin para hacer mapeado de textura, para mapear las texturas, y es muy interesante. Entonces, cuando tenemos cualquier objeto complejo en la escena, voy a crear aquí rapidito una esfera. Vamos a crear aquí algo rápido, solo para hacer la demostración. Entonces, vamos a seleccionar primero, vamos a dar aquí con la herramienta SIGME, y vamos a crear una esfera. Voy a deshabilitar aquí, mostrar geometrías. Muy bien. Cuando tengo un objeto como este, y aplico, por ejemplo, un material cualquiera, web, cualquier objeto, cualquier material, podría ser, déjame ver, ese mismo. Los materiales feos aquí que hay en SketchUp. Cuando aplicamos los materiales sobre esta esfera, normalmente queda de esta forma. Totalmente, la textura no está correctamente mapeada. Entonces, al entrar en el objeto, dar un clic en el objeto, y seleccionar este plugin, que es el SketchUV, y dar un clic sobre la herramienta, botón derecho sobre la esfera, y dar, por ejemplo, en planar, ya vemos como la textura se ajusta. Bueno, en este caso no se ha ajustado, entonces tengo que utilizar otra forma. Por ejemplo, en este caso, Spherical, ¿ok? Y solamente tenemos que venir aquí en edición y ajustar al tamaño de la textura que queramos aplicar ahí sobre la esfera, ¿no? Ya estaría más o menos así. Entonces, fíjense cómo funciona. Es un plugin esencial. Claro que ahora no voy a explicar aquí cómo funciona el plugin, pero es de estos plugins que no pueden faltar cuando nosotros empezamos aquí a trabajar con las nuevas versiones de SketchUp. Hay otros plugins que hacen lo mismo, pero este es el más común y, sobre todo, es gratis. Entonces, el segundo plugin, que he separado aquí, es, por ejemplo, el Round Carnet. Este plugin también es un plugin que yo siempre utilizo, pero utilizo a diario, todos los días, básicamente. Para descargar, tenemos que entrar en SketchU, 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 Keychum, y tenemos que crear nuestra cuenta. Si no tenemos, es gratis, creamos una cuenta y vamos a descargar el plugin. Como el plugin anterior, este también voy a dejar aquí todos, todos los plugins estarán en la descripción del vídeo, o sea, el enlace para descargar los plugins. ¿Qué es lo que hace este plugin y por qué es esencial? Bueno, voy a borrar eso, rapidito, voy a crear aquí. Voy a siempre estar trabajando con las geometrías más sencillas para no perder tiempo, ¿no? Imaginemos que tenemos aquí un objeto, un mueble o cualquier cosa, ¿no? En fin. Seleccionamos este mueble, por ejemplo, y vamos a este plugin, que es el Round Corner, ¿vale? Y vamos, por ejemplo, a dar aquí la primera opción, y fíjense lo que pasa. Este plugin nos va a servir para suavizar las esquinas del mueble, o de cualquier objeto en 3D que tengamos modelado. No voy a hacer aquí los ajustes y mostrar cómo funciona, pero básicamente, si damos aquí un Enter, vamos a dar atrás porque he tocado lo que no debía, seleccionamos el plugin otra vez, y damos aquí a Enter, y fíjense, lo que hace es exactamente suavizar los cantos, y claro, eso nos va a dar más realismo a nuestros modelados 3D. Entonces, este sería nuestro segundo plugin que yo considero esencial. Si volvemos aquí a mi listado de plugins esencial, está este que también, no, que tampoco, también, que tampoco puede faltar, que es el Joint Push-Pull Interactivity. Yo no sé hablar inglés, ¿eh? Leer un poco, pero hablar, madre mía. Pero aquí estará también en la descripción del vídeo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve este plugin? Este plugin, de hecho voy a... Vamos a borrar todo esto y vamos a empezar otra vez. Vamos a tomar aquí, por ejemplo, un objeto cualquiera, este cilindro, ¿vale? Aquí en SketchUp tenemos una herramienta que es la siguiente, que es la herramienta de, donde está la herramienta aquí, de empujar y tirar. Ok, esta herramienta es muy práctica, pero cuando necesito, por ejemplo, tirar o tirar, por ejemplo, de superficies que son curvas, esta herramienta, fíjense, no funciona. Pero en cambio, esta herramienta, que es la que acabamos de mostrar, que es Joint Push-Pull, esta herramienta sí que me permite hacer este tipo de estrudado, ¿no? Estrudar de esa forma. Esta herramienta tiene muchas otras utilidades interesantes, como puede ser, por ejemplo, déjame seleccionar todo, esta, por ejemplo, vamos a hacer, aquí hacia, hacia afuera, se puede hacer una barbaridad de cosas interesantes utilizando este plugin, y es un plugin gratis. Entonces, es uno de esos que yo considero un plugin esencial, y tiene otras funcionalidades aquí también. Y el siguiente plugin que yo considero esencial, es este plugin, el Curve Loft. Y vamos a ver aquí cómo funcionaría en la práctica este plugin. Para funcionar, sería básicamente, vamos a pensar aquí, déjame hacer aquí, por ejemplo, un círculo, y yo qué sé, un polígono. No sé, estoy, ahora mismo no tengo muchas ideas aquí, pero vamos a suponer que tengamos aquí dos, dos formas geométricas distintas, y queremos que, por ejemplo, se cree una malla desde el redondo hasta esta, esta otra forma, ¿no? Seleccionamos las dos, por cierto, aquí está el plugin, ¿vale? Y doy aquí, por ejemplo, en la primera opción, lo que me está haciendo, doy un Enter, es crear, fijaos, crear una geometría a partir de las dos, de la información de las dos caras que tengo. Para crear curvas de nivel, por ejemplo, vamos a tomar aquí la herramienta de mano alzada, por ejemplo, ¿no? Vamos a crear aquí, yo qué sé, algo así. Y yo voy a subir, por ejemplo, voy a poner esta, esta parte aquí un poquito más alta, más arriba, vamos a subir un poquito, y ahora si selecciono las dos y creo una curva, vamos a dar aquí Enter, ¿qué es lo que ha pasado? Que me ha creado, vamos aquí, que me ha creado una malla a partir de las curvas que yo había indicado. Entonces, eso sirve muy bien para crear terrenos, para crear cosas un poquito más complejas, incluso, si queremos simular alguna cortina, también se podría hacer perfectamente utilizando esta herramienta. Es una herramienta que yo considero esencial también, es una que yo siempre estoy utilizando. Entonces, aquí está, Curvy Loft, la voy a dejar aquí, y voy a eliminar todo eso que tenemos aquí, en la Control A, Delectamos, ya está. Esta entonces es la herramienta que yo considero la cuarta herramienta fundamental, esencial, y esta también no puede faltar, que es Fredo Scale. Esta herramienta también, este plugin, es muy importante, muy interesante. Sirve para deformar, básicamente, como podéis ver aquí, en la demostración. Y básicamente funciona de la siguiente forma, vamos a poner aquí Vista Frontal, voy a crear aquí rapidito, una forma cualquiera, vamos a suponer que tengo aquí un armario, vamos a poner aquí, con un marco de madera, vamos a poner así, súper rápido, nos vamos a suponer que tengo ahí una caja, no voy a llamar armario, sino una caja. Bien, selecciono esta caja, botón derecho, voy a crear un grupo, estupendo. La herramienta es Fredo Scale, y la tengo aquí abajo, aquí la tengo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta herramienta, y por qué es importante? Imagínate que, ahora mismo, vamos a ver aquí, voy a ver qué tamaño tiene eso, tiene 64 centímetros. Vamos a suponer que quiero que este armario tenga, yo qué sé, un metro, ¿no? O algo así. Entonces, lo puedo seleccionar, con la herramienta de escalar, vamos a acercar aquí, para ver si estoy tomando los puntos correctos, voy agrandando. El problema, al agrandar con la escala, es que, las, los laterales, por ejemplo, aquí de la madera, también se agrandan, con la escala. Y, eso no es interesante, sobre todo, cuando tengo, por ejemplo, un modelo que he descargado, del almacén 3D, por ejemplo, una ventana, una puerta, o lo que sea, necesito adaptar eso a un hueco, y cuando, y cuando empiezo a escalar, pues, se deforma, lo que es la, la geometría del objeto. Entonces, con este Freedom Scale, la herramienta creo que más fundamental, sería, por ejemplo, aquí está, el Box Straight, que nosotros podemos, fíjense, podemos alargar, todo lo que sea, nuestro Box, sin alterar la superficie del objeto, para más o para menos, ¿ok? Y eso es muy importante, y muy interesante, aparte de que esta herramienta, tiene otras tantas funcionalidades, que son muy profesionales, como por ejemplo, yo que sé, voy a tomar aquí, para que ustedes puedan ver, lo que quiero decir, no, esa no, esta herramienta que tengo aquí, al final, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo, vamos a dar aquí fuera, puedo cambiar la geometría, voy a poner aquí, más o menos, aquí en este sentido, fíjense, del mueble, lo puedo alterar, hacer algunos ajustes, que son muy interesantes, y eso es solo lo básico, de esta herramienta, esta herramienta, se puede utilizar de varias formas, que ahora no voy a tratar, porque el tema no es, la herramienta en sí, sino, mostrar que es una herramienta, de esas que tenemos que tener cariño, y trabajar con ella, porque es especial, y sobre todo, porque es gratis, ¿ok? Bueno, lo vamos a dejar aquí, y otro plugin, que yo considero esencial, es el plugin, SketchFFD, este es un plugin, que sirve más bien, para hacer subdivisiones, y es muy práctico, vamos a volver aquí, a nuestro SketchUp, por ejemplo, voy a hacer aquí, en la caja, me gusta trabajar, con las cajas, es más fácil, más rápido, para hacer el ejemplo, botón derecho, crear un grupo, vale, si doy con el botón derecho, sobre este grupo, vengo aquí, a FFD, y por ejemplo, puedo subdividir esta caja, en, no sé, N veces, o, cuanto yo quiera, 3, 4, 5, vamos a dar a aceitar, fíjense, que me aparece, ahora subdividida la caja, y ahora me facilita, sobre todo, si quiero, hacer, no sé, modelado, entonces, es una herramienta, buena, muy buena, para hacer este tipo, de subdivisiones, en lo que son las malas, pero no solo eso, sino que aparte, si venimos aquí, en esquema, y vemos que, está separada, la herramienta separa, los, hay unos puntos de control, aquí en las esquinitas, que la herramienta, los separa, y si damos aquí, doble clic, para seleccionar solo esto, para que esté seleccionado, vemos que los puntos de control, están seleccionados, y yo puedo alterar, por ejemplo, seleccionando solo los puntos de control, puedo alterar esta caja, perfectamente, por ejemplo, voy a hacer aquí una, una alteración, en nuestra caja, fíjense que interesante, todo eso, tocando aquí, solamente los puntos de control, y en cualquier momento, por ejemplo, dentro del grupo, puedo tomar cualquiera, de estos puntos, y mover, hacia donde yo quiera, y estaré, alterando, claro, la geometría, del objeto, es muy interesante, la verdad que, es más fácil, dar aquí doble clic, y desde aquí seleccionar, por ejemplo, este punto, y puedo hacer cosas, yo que sé, todo lo que yo quiera, ¿no? Y otra herramienta, que tenemos aquí, es, vamos a ver cuál es, es, JHS Power Bar, que también es gratis, y tiene muchas funcionalidades, aquí está, aquí abajo, tenemos la herramienta, ¿qué hace esta herramienta? Pues, hace muchas cosas, por ejemplo, si quieres construir, una tubería, o un cable, yo sé, un cable eléctrico, ¿no? o cualquier cosa, que quieras, hacer así, crear un camino, por ejemplo, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a crear aquí, un tubo, una tubería, y vamos a esta opción, convertir línea, para tubo, vamos a dejar aquí, establecemos diámetros, todo eso, en fin, y creamos un tipo de tubería, en fin, solo tenemos que ajustar aquí dentro, utilizando la herramienta que vimos al principio, que era, Joint Push Pull, para crear, si necesitamos aquí un, un espesor, en fin, pero, estas herramientas en combinación, son fantásticas, y esta herramienta, se puede hacer muchas cosas, solo esta herramienta, necesitaríamos dos tutoriales, dos vídeos, solo para explicar, lo que hace la herramienta, pero es una de estas herramientas, que no pueden faltar, nos sirven para hacer muchas cosas, y la siguiente herramienta, que yo considero esencial, es, esta navaja suiza, que se llama, 1001 Bit Tools, que también es gratis, es, vamos a ver aquí, dentro de, donde está, no la tengo aquí a vista, porque son herramientas, ni esta herramienta, dejo aquí a vista, no solo las busco, cuando las necesito, esta herramienta, 1001 Bit Tools, es una herramienta, que sirve, pero para un montón de cosas, pero básicamente, las podemos utilizar, para crear tejados, maderas para tejados, podemos utilizar, para crear escaleras, normales, escaleras en caracol, escaleras, en fin, una serie de cosas, que podemos hacer, hacer con que objetos, sigan una línea, crear ventanas, crear, en fin, es una navaja suiza, por ejemplo, aquí un ejemplo rápido, no, con botón derecho, invertir caras, si vamos a crear aquí, por ejemplo, una, una ventana, con subdivisiones, o yo que sé, algo que tenga subdivisiones, vamos a tomar, por ejemplo, esta herramienta, y fíjense que aquí, en el panel, vamos a hacer un panel, con subdivisiones, podemos crear aquí, números, de subdivisiones, que queremos, los tamaños, en fin, es fantástico, damos un clic, y la herramienta, ya se encarga de crear, lo que realmente, necesitamos, para las subdivisiones, que hemos establecido, no voy a explicar, esta herramienta, quizás más adelante, haga un tutorial, explicando solo, esta herramienta, yo creo que ya hemos terminado, ¿no? Ah, nos falta la última herramienta, la Ubiwork, esta herramienta, no es exactamente, para SketchUp, es una herramienta, que utilizamos, en SketchUp, para generar vegetación, para utilizar, en Vue-Ray, es, es gratis, si, una parte, de la herramienta, si, que es el primer kit, que tiene aquí, de plantas, este, esta herramienta, cada vez, que voy a instalar SketchUp, siempre veo, si está funcionando, la Ubiwork, aquí está, en este caso, si, que está funcionando, vale, cuando instalas el plugin, vas a tener aquí, solo cinco, eh, plantas, pero son cinco plantas, que ya sirven, para trabajar bastante bien, nuestra escena, y, y son proxies, vamos a dar un click aquí, alejar, vamos a ver, lo que, lo que hace, es poner unas plantas, en proxy, de esta forma, y solo se va a ver bonito, y todo eso, cuando hagamos una renderización, es una herramienta, fundamental, para quien trabaja, con exteriores, cuando vamos a hacer, urbanizaciones, o, eh, lo que es, toda, la composición, de un exterior, no, por ejemplo, si doy aquí, a SketchUp, que sería otro plugin, que, es el primero que veo, si está funcionando, en las nuevas versiones, de SketchUp, en este caso, en este caso, eh, Vray, también está disponible, si doy aquí, a renderizar, vamos a ver, si no me explota, aquí nada, ahora, porque, eh, no hice la prueba, la verdad, antes, y vamos a ver aquí, se empezó, ahí está, fíjense, de esta forma, se ve en la previsualización, pero en el renderizado, ya se ve el árbol, eh, funcionando perfectamente, vamos a parar todo eso aquí, mi gente, básicamente, estos son los plugins básicos, que yo considero, que son esenciales, y bueno, hay otros, pero que todavía no funcionan, en SketchUp Pro 2020, hay otros que son de pagos, que no voy a comentar aquí, en este vídeo, que también son esenciales, y si crees que ha faltado, algún plugin, de esos que no pueden faltar, que son esenciales, y que me he olvidado, deja en los comentarios, para que yo pueda tener en cuenta, para quizás, un próximo vídeo, muchas gracias, por estar aquí conmigo, recuerda que todos los enlaces, que todos los plugins, que he hablado, el enlace, está aquí en la descripción, de este vídeo, nos vemos, en los próximos vídeos, aquí en la comunidad, Jacobes en 3D, hasta luego, chao.